¡Suscríbete al canal! Plataforma ideal para el lanzamiento de novedades y tecnologías desarrolladas para la evolución de las labores en ese sector. Entretanto, hablando de fierros y sus usuarios, dialogamos con un contratista de siembra y cosecha al momento de implantar los cultivos de gruesa de la nueva campaña. Acompáñenos en este nuevo encuentro con la producción y su gente. Entre las innovaciones premiadas en la última edición de Agritecnica, con las prestigiosas medallas que otorga el jurado de expertos convocados por la Sociedad Alemana de Agricultura, una presea dorada y seis de plata correspondieron a desarrollos en el segmento de los tractores, donde los avances intentan anticiparse a las necesidades futuras del agro. Claro que en ese camino cabe preguntarse qué requisitos espera que cumplan los tractores, los que pueden ser muy variados en el caso de fabricantes con presencia internacional, ya que un cliente de un país umbral, en plena transición del tiro animal al tiro con tractor, buscará prestaciones totalmente diferentes de las que requiere un empresario profesional que preste servicios agrícolas. La diversidad en cuanto al nivel de regulación normativa existente en el mundo, por ejemplo, en relación con los límites máximos de emisiones, también da pie a exigencias muy variadas. Pero para las grandes explotaciones y los contratistas del sector, el objetivo es la máxima eficiencia, agricultura de precisión y gran capacidad de trabajo, aspectos que diferencian en parte la oferta de esta mega muestra, ya que se presentaron en ella numerosos componentes y equipamiento adicional, que tienen por objetivo mejorar la transmisión de fuerza de los tractores en tareas de tiro. En ese sentido, podrían darse como ejemplos el sistema de distribución de contrapeso entre ejes del tractor de la compañía John Deere o los sistemas VarioGrip Pro y Grip Assistant del constructor alemán Fendt, marca que integra ahora el grupo ACCO. I'm standing here in front of the brand new 1000 Vario, which is a complete new design tractor in the horsepower segment between 380 and 500 horse. The unique proposition of this tractor is that we have definitely a lightweight product, means 14 tons empty weight and 25 tons total cross weight. And the unique thing with this tractor is that we can produce power on a very high efficiency level, means that we have full pull at 1100 RPMs only. This tractor is designed for worldwide application, means we can fulfill for instance rope drop capability, which you know, maybe know from North America, also in South America. And this tractor is based, the driveline, on a CVD transmission, that means we can drive up to 60 KPH on the road, and we can drive on a very low basis, 20 meters per hour only. And the tractor, let's say, is highly maneuverable, means we can work highly efficient on the road and also in the field. Turning radius is much better than it is for a articulated tractor. Otra novedad son dos ejes sumadores accionados respectivamente por un hidromotor de gran dimensionamiento. Un ramal gobierna el eje trasero, mientras que el otro hace lo propio con el delantero. Gracias a la conexión hidráulica entre hidrobomba e hidromotores, es posible generar un efecto de diferencial longitudinal que permite disponer de una tracción a las cuatro ruedas permanente y, más importante aún, sin torsión. Así continuamente ajusta las velocidades de las ruedas en los ejes delantero y trasero para optimizar el avance cinemático, consiguiendo la máxima eficiencia en tracción, lo que representa una ventaja al tomar curvas o en casos de fuerte compresión de los resortes. Y también con el aire suspensión de la rueda. Así que, al final de la día, lo que sea que lo que sea haciendo en el camino y en el campo, es definitivamente un benchmark. No solo con respecto a la confortabilidad, sino también con respecto a la eficiencia, la eficiencia de la eficiencia, y también, como usar este tracción para el año total. Recordemos que también se premió al sistema Grip Assistant creado en conjunto con Mitas, que suministra al operador del tractor información sobre las presiones de inflado a las que debe ajustar los neumáticos en función del trabajo que realiza, así como las relaciones de velocidad y el lastre aconsejado. Con el sistema de autoinflado, se ajusta automáticamente la presión de los neumáticos, pudiendo pasar de 0,8 a 1,8 bar en solo 30 segundos. Para conseguir un efecto parecido al del Barrio Drive, John Deere lanzó un sistema basado en la electrónica que desconecta la transmisión al eje delantero cuando se detecta, mediante sensores de torsión, que él mismo no está contribuyendo a la tracción. Esta compañía recibió otra medalla de plata en el rubro Tractores, por el desarrollo de un dispositivo que permite lastrar las ruedas del eje trasero y equilibrar el peso de la unidad entre los ejes con un sistema que monta ese lastre en forma hidráulica en los bajos del tractor. En materia de motores, de cara al futuro ya se vislumbra un endurecimiento de las normas. El nivel de emisiones 5, que se espera para 2019, supondrá una nueva reducción de emisiones de masa de partículas, introduciendo al mismo tiempo un límite al número de partículas. Los ciclos de ensayo para vehículos de carretera y de no carretera no coinciden, por lo que es imposible comparar con total exactitud los límites para ambas categorías de vehículos. Sin embargo, sí que es posible pronosticar para el futuro que las emisiones de vehículos de no carretera se encontrarán a un nivel similarmente bajo al que rige para los camiones, el Euro 6. En el bloque 3 completaremos nuestro informe acerca de Agritecnica 2015. Ahora es tiempo de compartir una pausa en costumbres rurales y al regreso dialogamos con un contratista de siembra y cosecha.